Sin ti mire mi cuerpo diez, deja que te ponga el cien Sabes que no tengo límites, siénteme Puedes ser un gentleman, fingiré No me puedes comprender, puedo ver el aire Porque quieres contarme algo en lo que tú no crees Quieres querer, quieres saber, quieres sentirte como ayer Mira no hay cambio, la vida está esperando una llamada Y tú siempre la mientes y crees que no pasa nada Saludo al mundo siempre y cada mañana porque Si son dos días, dos menos dos es nada Caminar luego, sentirse bien luego Sé que lo primero es saberse verdadero Raps es el juego, raps a ras de suelo Rap como terapia, hoy mi rap levanta el vuelo Al filo, camino y si no hay vértigo hay vampiros Son los que te observan y miran sus ombligos Sigo siendo el mismo, me repito a mí mismo No vine a mentir ni a fingir lo que no he sido Eclipse, solo una palabra, no hay misterio Odio a los que engañan y siempre están en medio La gente se equivoca por vivir la vida loca Por momentos queda tiempo para hacer tu vida otra Cámbiala una oportunidad, es una forma de volver a empezar Volver a caminar Dale es duro, no te aseguran un futuro Pero a menos que te rindas no podrá pararte el mundo Dale es duro, no te aseguran un futuro Pero tienes tatuado en tu piel, ganador seguro Deja de fingiré, mi cuerpo 10 Déjame de poner así Deja de mentiré, sabes que no tengo límite Siénteme Déjanos vivir Puedes ser un diente, me fingiré Esta es nuestra vida No me puedes comprender Puedo ver el aire Deja de fingiré Desde ir a aprender para saber Deja de mentiré Ahora tengo que saber para creer Pero tampoco tengo límites No hay crítica posible Que no hay tiempo suficiente Pa' dejarme que me explique Déjame pasar, déjame sentir al cien por cien Si nadie escucha dime quién puede hacerlo quién Soy una especie de extinción que da la cara Contra tu máscara Raperos con dos caras Cuéntame otro cuento que el tuyo ya se acaba Baja de la pasarela A ver qué pasa Yeah, estoy a la espera Tu rap no prospera Por mucho que quieras No puedes joderme en tu acera Habla con cualquiera Cuéntaselo a quien sea Pero la verdad es una Y al final es lo que queda Si fingiré es pecado mortal Dejar de flipar Subir o bajar Para dejar de ser tan normal La vida es esta El resto lo que quieras Estamos dando todo Pa' llegarte de cualquier manera Deja de fingiré Mi cuerpo 10 Deja de desnudar Deja de mentir Sabes que no tengo límite Siénteme Déjanos vivir Puede ser un gente Me fingiré Esta es nuestra vida No me puedes comprender Puedo ver el aire Deja de fingiré Entonces me iría a aprender Para saber Deja de mentir Ahora tengo que saber Para creer Este mundo no es capaz De mantener una verdad en pie Fingiremos si es la forma En que lo puedes ver Fingiré no saber Tú fingirás crecer Fingiré diversión al fumar Y al bebé Que no tiene problemas Con el color de mi piel Que no hay señores Que violan y asesinan bebés Fingiremos no tratar mejor A un coronel Fingiré que un vagabundo Lo hace por joder Fingiré querer callarme Cuando dice el juez Fingiré constantemente Mi falta de fe Fingiré en mi juventud Y luego en mi vejez Finges tener Una familia unida al cien por cien Que tu hijo no es el mismo Desde que se va con quien Que no malgastan nuestras vidas Y obtienen poder Porque te dejas engañar Libertad es poder Sigue fingiendo Si es muy fácil Como puedes ver Puedes fingir Que el machismo Lo inventó una mujer Fingiré que Dios No es la vida Y aprende a enloquecer Fingirás que no te gusta Crearse en el groser Que no sabemos Dónde viene Eso de hacer Eje Que no has fingido Nunca estar de risa Jejeje Fingir es una buena forma De saber perder Soy un tonto Pero voy de listo Jejeje Fingiré que no hay tristeza Para un mercader Fingiré que no recuerdo Que he fingido ayer Sigues fingiendo Que estás sano Y obeso a la vez Fingirás que puedes Serle fiel a tu mujer Muchos ricos fingen Ser pobres alguna vez Muchos puertos de hambre Compran en el corte inglés Cuanto te cuesta Enamorarte de Miguel Boyer Si no has fingido Es que finges No fingir lo sé Muchos fingieron Alguna vez No votar al PP Estás seguro De que estaba bueno Ese café Cariño Fíjeme ese orgasmo Otra vez Deja de fingir Fingiré Mi cuerpo bien Deja que te pongas bien Deja de mentir Sabes que no tengo límites Siénteme Déjanos vivir Si puedes ser ungente Me fingiré Esta es nuestra vida No me puedes comprender Puedo ver el aire Deja de fingir Desde día aprender Para saber Deja de mentir Ahora tengo que saber Para creer Deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir